El mega montaje de la mega farmacia. Latinus logró documentar, sí, con reportes oficiales, por escrito, que la inauguración de la mega farmacia del presidente López Obrador fue una farsa. Los anaqueles estaban a menos del 1% de su capacidad, menos del 1%. Y lo más sorprendente, los poquitos medicamentos que se consiguieron para la ceremonia encabezada por el primer mandatario salieron de un programa creado por Felipe Calderón. Todo está documentado. Vea usted este reportaje de Ana Lucía Hernández. La inauguración de la mega farmacia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue una simulación. No hubo vacunas en los anaqueles, los refrigeradores estuvieron completamente vacíos y seis de cada diez medicamentos eran del Issste, provenientes de un proyecto creado en el sexenio de Felipe Calderón. Diversas solicitudes de transparencia realizadas por Latinus revelan cómo se orquestó la apertura gracias a préstamos e improvisaciones que permitieron cumplir el deseo de López Obrador de abrir una mega farmacia que intentara acabar con el desabasto de medicamentos. La mega bodega, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, arrancó el 29 de diciembre del año pasado con apenas un millón de piezas de acuerdo con Virmex. Un millón de piezas. De las 286 millones que puede almacenar. Es decir, menos del .5% de su capacidad total. En otras palabras, de cada 100 anaqueles disponibles en esta farmacia que el presidente presumió como un ejemplo mundial, solo había medicinas en menos de la mitad de uno. Del total de piezas presumidas ese día, más de la mitad provenían del Centro Nacional de Distribución Cenadi, espacio en el que Felipe Calderón arrancó el programa integral de abasto de medicamentos del Issste en junio de 2009. Una solicitud de transparencia realizada por Latinus revela que un día antes de la inauguración, el Issste entregó a la megafarmacia un total de 625 mil 455 piezas de medicamentos. El instituto hizo cinco entregas más en febrero pasado. En total, entre diciembre y febrero, 631 mil 811 piezas pasaron del Cenadi a la bodega de Huehuetoca. Ese 29 de diciembre, el presidente y el secretario de Salud presumieron con bombo y platillo que en la megafarmacia estarían disponibles todas las medicinas, incluidas vacunas. Pero el día de la inauguración, las operadoras aconsejaban ir al Centro de Salud. Latinus preguntó a Virmex la cantidad de vacunas disponibles el 29 de diciembre. La respuesta fue que hasta el 4 de enero, la megafarmacia no había recibido ninguna. Latinus realizó una segunda solicitud de información. Entonces, Virmex confirmó que al 6 de marzo pasado ya tenían 60. Solo 60 vacunas pentavalente que también salieron de un almacén del Issste. Es la farmacia, la farmacia con todas las medicinas, las que necesitan refrigeración. No puede haber una megafarmacia sin una red fría que garantice la conservación de medicamentos controlados, vacunas e insulinas, por ejemplo. De acuerdo con información oficial, un día antes de la inauguración, se instalaron 10 refrigeradores con un valor total de un millón de pesos. ¿Qué había ahí en el recorrido del presidente y su gabinete de salud? Nada. En los refrigeradores, no había nada. En una primera respuesta, Virmex aseguró que el 29 de diciembre la red fría de la megafarmacia contaba con 1,592 claves de medicamentos. Sin embargo, al insistir en que se transparentara el número de piezas, la empresa estatal reconoció que no tenía registro de medicamentos en la red fría, solo de medicamentos y material de curación de red seca. Y así siguió todo enero. En una respuesta a una solicitud de información, Virmex confirmó que los medicamentos de la red fría comenzaron a llegar hasta febrero, cuando ingresaron 476 piezas. En marzo, otras 94 y 67 en abril. Del total de 637 piezas de la red fría, 585 fueron entregadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.